Aunque aquí en México ya está tomando forma lo que va a ser el gobierno de la autora Claudia Sheinbaum, en otros países apenas han elegido o están por elegir el futuro político a través de las elecciones. Los ejemplos más recientes son Francia y el Reino Unido. En el primer caso la segunda vuelta electoral desplazó a la fuerza parlamentaria de Marine Le Pen a la extrema derecha al tercer puesto, algo completamente insospechado considerando que en la primera vuelta habían arrasado con las elecciones. Así el nuevo Frente Popular, una coalición más bien de izquierda, pues se convirtió en la primera fuerza política de Francia dejando a la ensambla del presidente Emanuel Macron como la segunda fuerza y a la ultraderecha de Marine Le Pen como la tercera. Con la dimisión del entonces primer ministro francés Gabriel Atal, el presidente Emanuel Macron, quien va a tener que gobernar hasta 2027, también tendrá que elegir a un primer ministro de alguna de estas fuerzas políticas principales para que pueda gobernar a través del diálogo y la negociación. No es el caso por otro lado de lo que sucedió en el Reino Unido, donde el Partido Laborista de Keir Starmer prácticamente arrasó con el parlamento consiguiendo 412 escaños. De hecho es la primera vez desde 1997 que los laboristas le ganan a los conservadores. Sin embargo hay un pequeño matiz en estas elecciones británicas porque es la primera vez desde 2001 que tiene una participación electoral tan baja, como tuvieron el 59% de la participación del padrón electoral y el Partido Laborista consiguió su mayoría con un 34%. En otras palabras es la primera vez en toda la historia que un partido accede al poder con una participación de votantes tan baja. Si eso habla bien o mal de la democracia británica, que no es precisamente una democracia sino una monarquía, pues eso queda a su consideración. Por último, en un par de semanas Venezuela también tendrá sus elecciones presidenciales, con todo lo que eso significa dentro de un régimen autoritario. Luego de que le inhabilitaran algunos candidatos a la oposición venezolana, en estas elecciones los venezolanos tendrán que elegir de entre 10 candidatos presidenciales, incluido el propio Nicolás Maduro, pues para saber quién va a dirigir el país en los próximos años. En algunos sondeos que han estado realizando más de la mitad de la población se muestra a favor de que ya termine el régimen chavista y que salga Nicolás Maduro del Poder. Pero eso ya veremos. Y tú, ¿cómo crees que cambiará el mundo a partir de estas elecciones?